Hola a todos, bueno, nos encontramos frente a una variedad llamada Santa Rosa. Excelente variedad, muy buen sabor. Comumente se planta en el sistema de vaso, aunque es un árbol que tiende a cerrar sus ramas. O sea que comúnmente capaz el sistema de espaldera andaría capaz hasta mejor que este sistema, pero bueno, lo que uno tiene cuando ya está formado el árbol es mantener, que se mantenga, digo, tratar de mantenerlo abierto, porque el árbol va a tener esa tendencia siempre a estar cerrándose. Bueno, mostraremos cómo va a ser la poda. Cada árbol siempre tiene algún detalle que es diferente a otro y más o menos en lo que es variedades de ciruelas. Las variedades, las ciruelas varían bastante de un árbol a otro, digo, en variedades, ¿no? Digo, cada variedad tiene su característica. Muy bien. Esta es lo que tiene, que es una variedad que tira mucho lo que es el fruto por el viento. O sea que brindillas largas como esta, así, tan largas como esta, a veces, si estamos en una zona de viento, o se hacen cortinas cortaviento, que pueden ser, digo, las naturales, comúnmente son árboles tipo eucalito, ciprés, hay muchos árboles que se usan, para frenar un poco el viento. Eso sería lo ideal. O si no, simplemente tratar de usar poco de estas ramas y volcarse más a ramas pequeñas como estas. A ver si se puede enfocar la cámara. Ahí está. Ramas pequeñas como estas. O si no, el típico dardo o yema de mayo que le dicen también. Bueno, eso se puede usar mucho. En este caso, que no hay cortinas en esta zona acá, y hay algo de viento, lo ideal es mantener un número importante de este tipo de ramas. O sea que en este caso, no vamos a hacer como las otras variedades anteriores, que le retiramos esas ramas. Aquí se los vamos a dejar. Muy bien. No vamos a demorar más y vamos a empezar con la poda. Acá tenemos un gajo. Vamos a sacar todo lo que se pueda de ramas secundarias y vamos a dejarlos lo más corto posible. ¿Ven? Ahí ya empezamos a cortar. Esta es una rama, una brindilla larga. Y ahí empezamos a reducir. Aquí vemos que llegamos hasta esta rama. Y bueno, retiramos esta, esta y esta que está acá. Así nomás. Y ese más o menos, como a pesar de que está alto, uno puede bajar la rama. Aquí, digo, lástima que no puedo demostrarles, pero más o menos estaba, ya lo bajé a 1,90, a 2 metros más o menos la altura. Digo, mientras la rama sea flexible, a ver si hace un poco de foco, porque con el día anubilado se pierde el foco más fácil todavía. Ahí. ¿Ven? Ya este líder, ya quedó podado. Sumamente fácil. Y retiramos de ahí. Abajo vemos un chupón que va saliendo. ¿Ven cómo les digo que es el árbol que tiende a cerrarse? ¿Ven cómo va a ser este chupón? Tiende a cerrarse y todo el árbol pasa lo mismo. Siempre se tiende a cerrar y uno, con la poda, lo único, lo que uno hace es, reduce esa parte de que no se cierre tanto. Muy bien. Ahora, aquí podemos bajarlo acá. Así evitamos esa rama que podía tener un movimiento que tirara la fruta. Aquí retiramos este chupón. Y ahí lo vamos reduciendo. ¿Ven? Ramas viejas las dejo más o menos unos 15 centímetros, 20, dependiendo la carga que tenga y en la ubicación que esté. Aquí, también hacemos lo mismo. Reducimos. Este sistema, en estos tipos de árboles que tiran muchas frutas, viene muy bien. Porque, como les mencionaba, de un dardo que pueden salir, por ejemplo aquí, de este dardo puede salir un número importantísimo de fruta. Y bueno, al final terminan quedando dos o tres frutas. Y al ser una fruta, no es de un tamaño muy grande, puede quedar bastante. Y la carga de estos árboles no son... Son árboles de tamaño medio. O sea que no llegaría... A ver, vamos a reducir acá. Ahí. Son árboles de tamaño medio, o sea que no llegan a tener una producción de fruta muy elevada. A ver... Tenemos que cortarlo acá, que lo había marcado. Ahí. Impecable. Muy bien. Y ahí vamos sacando todo lo que es rama. Así. Muy bien. Ya vemos que vamos pasando rápido en lo que es los líderes. Recuerden siempre reducir acá las ramas secundarias. Que queden muy cortas. En lo posible, si no hubiera, sería mejor. Pero hay que dejar producción, o sea que algunas siempre van a quedar. Ahí va. Muy bien. Aquí pasa lo mismo. Reducimos en este gajo. Para que no quede tan alto. Y acá... Le damos vida solo a una sola ramita para que pueda marcar como líder. Muy bien. Este secundario hacemos lo mismo. Dejamos ese secundario reducido. Sacamos este secundario para no tener tantos secundarios juntos. Bueno. Allí abajo. Sacamos este que está acá. Muy bien. Acá hacemos lo mismo. Sacamos acá. Ahí. Muy bien. Acá vemos este. También con un secundario ya elevado. A ver dónde está. Ahí va. Muy bien. Y acá, para que no se expanda mucho, podemos dejar en este pequeño. Y lo reducimos ahí. Ahora que estoy muy cerca. Ahí. Muy bien. Ya va quedando el árbol. Muy bien. A ver aquí. Lo que podemos hacer es reducir este. Y acá retiramos este y esta acá. Y dejamos este para que no quede tan alto. Muy bien. Ya lo corté. Ven que quedan bajos. Totalmente práctico para llegar. Este también le pasa lo mismo. O sea, quedó bastante bajo. Uno se para en punta de pie y puede llegar fácilmente a las ramas. Muy bien. Ahí. Y por ahí ya estaría quedando el árbol. Muy bien. Retiramos las ramas que hayan quedado hacia adentro. Que hayan caído. Y bueno. Así quedó el árbol. Ven. A pesar que con el día un poco nublado, se nota muy poco lo que es las ramas que tiene. Pero la idea es esa. Mostrarle un poco que los dardos. Que salga todo lo más cerca posible del árbol por el viento. Recuerden que esta variedad, Santa Rosa, sensible a tirar fruta por el viento. O sea que tenemos que tener la fruta lo más cerca posible del tronco. Digo, a diferencia de otras variedades, que uno quiere que estén alejadas del tronco. Para que no haya rameado, porque haya mucha producción. Y bueno. En esta pasa lo opuesto. Recuerdo que voy a alargar el curso de poda. Vía internet. Y bueno. Para todos aquellos que se quieran anotar. Todavía faltan unos detalles. Pero vamos a. Vamos en poco tiempo nomás. Ya vamos a estar haciéndolo. Será un curso técnico. Técnico profesional. Para que toda persona pueda ingresar. Para todo aquel que desea ingresar. En el ámbito de la poda profesional. Pueda hacerlo. O simplemente para poder tener. El agrado de poder tener. Podar sus propios árboles en su casa. Pero. Eso sí. Muy fácil de. De aprender. Sumamente fácil. Así que. Digo. A no tenerle miedo. Y. Y a notarse. Que vale la pena. Muy bien. Con esto los despido. Hasta luego. Gracias.